Bueno, y vamos con el último de la primera serie de vídeos explicativos para los alumnos del Colegio de la Esperanza. En este caso va a ser acerca de cómo usar el correo de Gmail. En un vídeo anterior ya vimos cómo hacernos una cuenta de Google que, entre otras muchas cosas, nos va a dar acceso al correo de Gmail. Ponemos nuestro nombre de usuario que puse recutanda.colle, creo recordar. Ponemos una cuenta de prueba. Bien, si aparece esto es porque en su momento no puse el número de teléfono para recuperar la contraseña y, como veis, nos dice que si se nos olvida la contraseña, nos equivocamos o hay algún problema, se quedaría la cuenta bloqueada y no podríamos tener acceso a nada de nuestra información, con lo cual es muy recomendable que elijamos un teléfono de recuperación. En el caso de los alumnos del cole, pues ya sabéis que el teléfono tiene que ser el de vuestros padres para que vuestros padres puedan acceder a la cuenta en caso de algún tipo de problema o poner alguna dirección alternativa también de vuestros padres para recuperarlo. De momento, como esta cuenta, como digo, es de prueba, pues yo no lo voy a hacer, pero vosotros como alumnos, pues sí que tenéis que tenerlo. Bueno, pues una vez llegamos a la bandeja de entrada, como veis en la parte inferior, indica el progreso para tenerlo todo, ¿no? Aprender a utilizarlo, descargar para móviles, elegir un tema, bla, bla. Bueno, de momento nosotros toda esta parte nos la vamos a saltar porque vamos a ir a lo más básico e imprescindible. Bueno, el correo que nos llega, Google lo clasifica de tres maneras, en principal social y promociones, con lo cual conviene ir revisando de vez en cuando estas pestañas para asegurarnos de que siempre vemos todo el correo. Leer un correo muy sencillo, como vemos, Gmail manda tres de bienvenida la primera vez que se hace la cuenta, con lo cual cuando pinchamos en el correo, en el título, pues aparece el correo, bueno, y este sería el mensaje. Si queremos responder a este correo, simplemente pinchamos aquí este botón, responder, y entonces, pues, ay, perdón, aquí abajo, aparece abajo la respuesta. Esto hace algo raro. Es que este correo, como no es de respuesta, porque realmente este mensaje no se responde, supongo que ese será el problema. Vamos a hacer otro ejemplo de escribir y responder a otro correo. Para escribir un correo, nos vamos a redactar al botón de arriba a la izquierda, y vamos a mandar un correo, pues me lo voy a mandar yo a mí mismo, ¿no? Entonces, recutanda.cole.gmail.com Y el asunto, ya sabéis que el asunto es obligatorio, nunca hay que dejar un asunto en blanco. El asunto tiene que ser siempre un resumen, tiene que ser un, pues eso, ¿no? El título, el cómo se va a llamar el correo, que sepamos qué es lo que hay, ¿no? Pues, en este caso, está claro que es un correo de prueba. Si me mandáis, por ejemplo, los enlaces a los blogs, pues tenéis que poner enlaces a mis blogs. Si me enviáis un trabajo sobre insectos, pues ponéis mi trabajo de los insectos, o lo que sea, ¿no? En este caso, como es un correo de prueba, pues repetimos correo de prueba. Y aquí, bueno, pues bla, 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 me mandáis todo el correo, ¿vale? Entonces, terminamos y pinchamos en enviar. Al pinchar en enviar, ese correo se envía y ahora mismo va a tardar muy poquito en aparecer. Si no aparece, pinchamos de nuevo en recibidos y entonces ya carga. Vemos que tenemos aquí arriba el correo. Bueno, pues como decía, vamos a contestar a este correo, pinchamos en él. Y entonces aquí volvemos de nuevo al botón responder, aunque también lo tenéis abajo. A ver, voy a salir. Volvemos de nuevo. Bueno, habéis visto que el botón para salir y volver es este. Aunque también podemos pinchar en recibidos. Y como veis, aquí abajo directamente tenéis también responder o reenviar. Pero bueno, o aquí, lo que queráis, lo que resulte más fácil. Pinchamos en responder y esto es mi respuesta al correo de prueba. Bla, 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 bla. Y como siempre, le damos a enviar. Además de enviar solamente el texto, podemos también adjuntar. Es decir, podemos también incluir alguna información adicional. Por ejemplo, un archivo. Si pinchamos en adjuntar archivo, bueno, que puedes adjuntar con Google Drive, bla, bla, bla. De momento no, le decimos que en otro momento. Elegimos un archivo, pues yo que sé, un archivo pequeño que tenga por aquí alguno de prueba. Por ejemplo, blogs de quinto. Vale, pues ya lo tenemos. Como veis, se adjunta. Y ya tenemos este documento de Word adjunto. Como habéis visto en la pantalla anterior, también podríamos enviar un archivo de Google Drive. Luego, más adelante, usaremos Google Drive. Explicaremos cómo se utiliza. Bueno, pues la forma de adjuntar un archivo sería pinchando aquí. Y ahora mismo no hay nada porque no hay ningún documento, pero accederíamos directamente a los documentos de Google Drive. O podemos insertar también una iPhoto. Si queremos insertar una imagen, pues podemos cogerla, podemos subirla desde el ordenador o podemos cogerla ya desde Internet. Y, bueno, pues básicamente eso es todo. Simplemente, de nuevo, igual que enviamos el correo, enviamos la respuesta y ya tendríamos con el archivo la respuesta enviada. Si volvemos a la bandeja de recibidos, vemos cómo ya vuelve a aparecer en negrita porque significa que tenemos un correo nuevo. Una vez que ya estáis escribiendo a varias personas, a la hora de redactar el correo, a lo mejor yo no recuerdo que mi cuenta era RQTAMBA. Y entonces yo quiero escribir directamente a Ramón QTAMBA. Bueno, pues para hacer eso es muy fácil agregar a las personas que ya nos han escrito a nuestra agenda. Para eso nos vamos aquí a la parte de arriba donde pone Gmail y nos vamos a Contactos. Y en Contactos aquí abajo veis que aparece uno que pone Otros contactos o Más Contactados. Aquí van a aparecer todas las direcciones de todas las personas que alguna vez nos han escrito o nosotros le hemos escrito. Entonces simplemente marcamos esta casilla y después vamos a Añadir a mis contactos. Con lo cual, a partir de ahora, cuando yo quiera escribirle a alguien, simplemente, bueno, cambio de nuevo a Gmail. Simplemente le doy a Redactar y ahora puedo pinchar aquí en Para y entonces selecciono quién quiero, a quién le quiero escribir. Además aquí es muy fácil porque si queremos buscar, bueno, ahora mismo solo hay un contacto. Pero si quisiera buscar entre muchos contactos, podría poner el nombre de la persona y aparece directamente a quién le quiero mandar. Selecciono a esta persona porque el correo es para esta persona, le doy a seleccionar y ya veis que no aparece ahora, ya no aparece rcutanda.colla.gmail, sino que aparece directamente mi nombre. Bueno, pues igual, pondríamos el asunto, bla, bla, bla y enviar. Bueno, por cierto, comentar que, voy a poner borrador. Si empezamos a trabajar en un correo y por lo que sea nos tenemos que ir y hay que dejarlo a medio, no pasa nada. Simplemente lo cerramos y se genera aquí en la carpeta de borradores, se indica que tenemos este correo a medio. Con lo cual podemos hacer dos cosas. Una es pincharlo, terminar de escribir el correo y finalmente enviarlo. O si este correo ya no nos sirve porque era una prueba o cualquier otro motivo, podemos pinchar aquí en la papelera y la opción descartar borrador lo que hace es eliminarlo. Bueno, y como siempre y como en todas las cuentas de Google, cuando hayamos terminado de trabajar, es importantísimo cerrar siempre la sesión. De otra manera, pues cualquier persona que se siente en el ordenador, pues podría fácilmente acceder a nuestra cuenta y a todo nuestro correo. Con lo cual, como digo, siempre cuando terminemos de trabajar, cerra la sesión. Y bueno, pues eso es todo el uso básico de Gmail. Se pueden hacer más cosas, pero con eso, como digo, pues podemos empezar a trabajar. Bueno, pues nada más. Por cierto, si queréis utilizar iniciar sesión con otra cuenta distinta, pues tenéis dos opciones. Una vez podéis pinchar aquí abajo, iniciar con una cuenta diferente o simplemente pincháis en la X y entonces ya podéis poner la dirección y el correo que necesitéis. Bueno, pues nada más. Como decía, con eso tenemos suficiente y nada. Ya nos veremos en algún otro vídeo explicando más cosas.